3, 2, 1 Ya vemos como Helle tiene una ventaja De 1 stop Forza el burst One side special por parte de Helle Señores presionando a Facundo Cancelo ahi En la pedrada Como lo hizo no se Como ella me abandono Exacto Que no sabe que es el control Uyuyuy went down special Facundo parece que ya esta entonando Quiere quitarle stock a Helle Debe de quitarle stock a Helle Para que no le cueste señores Porque como si fuera poco Aparte de que tienen que enfrentarte con muchas hundas Son todas Juegan todas de una manera algo distinta Tienen que enfrentarte a los mismos golpes sin embargo de manera distinta Ay dios mio Ese spike no tenia nada de buenas intenciones Con Netta hay un side special El hombre Helle Hoy Hay peligro señores Otra quebradora Facundo no ha podido sacarle ese stock y Helle le saca una mas Mi madre Señores Helle hasta ahora tiene una ventaja de un poquito Facundo Facundo esta tratando de nivelar la situacion que poco a poco se acerca Poco no El taのは unga totale Ay 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 Y eso contra una burla. Yo no me imagino el control mental que tiene que tener Papu. ¿No te imaginas tú en ese sentido? No. Yo lo que aplaudo es el control y la paciencia que tiene Papu. Es una situación así. Desmontarla. Sí, porque ya lo ha hecho varias veces. Ascensor. Dice si no, yo te empujo Hele. Y se le llevo el stock. Facundo está a un stock. ¿A un stock ya? De perder. Una burla tras otra. Dice Frost. Es totalmente un desafío. Parece un desafío de los dioses. Dios mío. Conecta Bakker a Facundo. Ay Dios mío, buen intento ese. Las escaleras del Olimpo. Un Bakker no fue suficiente pues te doy dos. Ay Dios mío. Wow. Es Spikea eh. Obito con eso que es Spikea. Buen vaca. Buen conversión. Hombre Facundo no ha podido concretizar un Special de esos. No. De los otros sí. De los otros sí. Ven acá. Esta arena de los... Uy. Dice Facundo que yo también tengo... Uy. Posibles remontadas por parte de Facundo bajándole la moral a Hele. Señores. Dios mío Facundo. ¿Qué pasó? El hombre prendió la Chichi Turbo. Y esa Coca-Cola. Ese café. ¡Pero por Dios! ¡Oh! Player One. Me parece. Dos. Tu el Countdown. Como al final. Vamos a escuchar el juego. Es un solo de tan grande. El Simmons. Un buen correr. Y este es el que está por el segundo. Ahí es donde tu puedes ver Que tu puedes tener la ventaja que sea Siempre hay esperanza Mientras no nos diga que Omawomo Chinderu Ay mi madre Señores 1 a 0 está la serie Y Facundo sigue dominando Y ahí fue cuando me enoje Wow Dios mío Dice Hele wey Que te pasa papá que tu me hiciste eso Para que no lo vuelvas a hacer Dios mío Conecta Graf ahí Y es fuerza el verde Conecta Graf ahí Oh Y especial y otro forward Dios mío Ay Fue arriesgado Uy 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 Llega y de una vez le quita el stop Con un forward señores Silencio Silencio Nada más Porque nadie sabe que va a pasar señores Hele tiene una ventaja ahora Pero ya Con Facundo no se sabe que es una ventaja Dios mío Ya yo no sé si Si decir que Hele quiere una ventaja Porque yo sé que Facundo puede hacer Lo imposible El que se queje de que Urla está rota Pues déjeme decirle que Facundo está roto también Dios mío Facundo dando que comer señores Contrando que si puede con Urla No con una Con dos Urla señores Sin embargo le están forzando el burst Ahora mismo la está viendo complicada Lo están forzando Porque no es una tarea Fácil Señores Tiene que usar el burst Obligado Porque si no se va Backthrow Backthrow Seye el trato Señores Llega ahora mismo la está viendo Con una ligera ventaja Pero Facundo cada vez la corta más Uy con odio Con veneno Y aún así Buen Buen escudo por parte de Llega Producción ya actualizó el bracket Ahí pueden verlo Buzdakoptero que conecta Seguido de Grab Intento de los 40 Intento de los 40 Ay, ay, ay Castigó el get of attack Señores Intento un power Que le enforce el burst A Facundo Señores Recordando que Hagan el proceso De De Smasky Ay Dios mío No Mi Dios Un Grab Se lo llevó Hasta atrás Hasta donde el sol No da Wow Dios mío Que peleita más emocionante Es la que estamos viendo Señores Se llevó la victoria A Heli Literalmente Se la llevó En las manos Dios mío Se la llevó De esquina A esquina Señores Dice Dante Pai Pira Any good Any good Sass In South America Okazaki Okazaki Is a good It's a good Su player Sass 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 Yeah Muchas gracias Saga Por carnear esos puntitos De espectador Ipu Ey Prontamente Prontamente Hay unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Sass Hay unos cuantos Señores Vámonos nuevamente Platform Alpha Es el stage Agradeciendo a la comunidad Por estar tan activa Siempre activa Señores Esos son el final El final de los finales Señores Vamos a ver En que parará esto Una a una Está la serie Estamos ya En winner's finals En la ronda Número 3 Helei vs Facundo En la calle Amigos Y en el ring Enemigos Uy 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 Te empate Ay pero yo Sabré a veces Unas cosas Hay que escribir Un libro De pinganillo Hay que escribir Un libro Una serie Pero una serie Con vuestra vida He pensado en un documental En mi vida Si En un documental En mi vida Creo que estaría bien Uy 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 Pero que Y tú te la pasas Orando Que bueno va a tener Bueno yo también Te bajo Y los domingos Y los sábados Estaré con esta gente Comentando Como siempre Señores Uy 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 Porque sabía Lo que venía Uy Uy Seguido de Ulda Coptero Uy 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 Si lo ponete una tercera vez Probablemente Oh mi dios Facundo está vuelto una bestia Backthrow sello ese stock Ey, cuidado Cuidado Ellie No te duerma que Facundo Parece que lo está sintiendo Y Ellie dice Ven, voy a pegar 40 Tenemos Uy, 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 uy Ambos in the first Ellie decidió Ay no Ay Dios mío Esto mata señores Dios mío Dejándolo a uno de vida A un pelito de pelado lo dejó Ay mi madre Uy, 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 uy Estos muchachitos Les están dando con todo señores Estos competidores Están imparables Esto no es dique que tiene de perdida Estas peleas son top de las top Hermosísimas Dios mío Uy con veneno Uy por poquito Es esa especial con esta Al igual que ese forward Que se llevó el stop Facundo Dios mío aprovechando su ventaja Del stop Y ya se va obviamente Sin embargo le hizo 41 de daño Nada mal Sin embargo suda Uy down air Neutral Forward Dios mío Facundo quiere seguiar el trato Le fuerza el burst a Helle 40 Dios mío Helle sabe que no le conviene utilizar ese burst Bueno es que no lo tiene Ya no lo tiene exacto Y por eso Facundo tampoco hizo el burst Ahí Uy 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 Urdacóptero Intento de spike Para que no se me caliente Facundo Dios mío A dos de vida Ay Ay Pero es urda eh Uy 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 Ventaja Mucha ventaja por parte de Facundo ahora mismo Medio stop Medio stop Sigue castigando Facundo a Helle Vital Dios mío Ay Cuidado ahí Uy 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 Intento de los 40 ahí Envenenado Uper Señores ahora mismo vemos como Facundo está aprovechando su victoria La fuerza el burst a Helle Señores ya esto está A la vuelta de la esquina Para Facundo Helle tiene que tener cuidado Porque se está viendo eh Dominando Ay 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 Hermano déjame hablar Player one Dios mío En segundos Me callan la boca Señores Y se llevó la victoria El hombre Messi Cundo El hombre que dijo Que va a eliminar Las urdas Ay Mi madre El exterminador Señores El exterminador De urdas Si tienen un problema Con las urdas Por favor Llamar Al señor Facundo Y está dándolo todo No puedo decir Que tiene afuera El Facundo Ey Mi hermano Tranquilo Frost Y yo soy peor Que casi lo leo Todos Frost Ayúdame ahí Avisen Avisen Ponle un aterico Un que sea Un aviso Un aviso Casi casi Que atrevido Ese pelado Ey Se pasa Se pasa Se pasa Señores Dos a una Está la serie Ganando Facundo Onda número 4 Vamos para la serie Esto es Esto es Esto hay que analizar Lo que es Uy Yo soy Facundo Dios mío Así que tú vas a empezar Jesús Ya voy a estar anunciando Que te necesitan En el servicio El cliente Dios mío Para una Para exterminación De una Estimiendo que a él Se le está complicando Pelear contra Facundo Y más en ese stage Yo lo detesto Y más en ese stage O sea Lo malo no me gusta Pero esto yo lo odio A mí me gustan los colores A mí me gustan los colores Y la plataforma Visualmente Y la plataforma Visualmente está Tripioncísimo Pero el stage En sí Para pelear No me gustan los colores Pero en sí Se ve tripioncísimo Oye Dice en el chat Frost Ya hemos visto A Facundo Dar cátedra En este mapa Guay Dios mío Hele la tiene Difícil Facundo Logra quitarle La primera vida A Hele Volteando la situación A su favor Regresando Sigue castigando El hombre Facundo Señores Hele la tiene Complicada No puede Contrevisar Un combo Bien al hombre Facundo Dicen por ahí Por experiencia Este es el peor mapa Para Facundo Hasta ahora Facundo Está demostrando Lo contrario No sé Que se bebió Si se comió La tostada De su lado No lo sé Señores No pero Quizás dice Que es el peor mapa Para Facundo Porque ahí Es que le entona Para pelear Con Facundo Para pelear Con Facundo Tiene sentido Porque de verdad Está dando Cátedra Se comió Algunas tostadas Y de verdad Que está presionando A Hele Presionando Con esta Ahí Un grabo De Fossol Versa Ahí Hele la tiene Complicada Complicadísima No hay neutras Intenta conectarle El power Pero Hele Le hace un dodge Señores Estoy Eso Es paikea Cuidado Está prácticamente Un hit Hele Y no ha podido Darle el primer Stock A Facundo Y este Y este ya Le ha sacado Dos Bajándole la moral Completamente Señores Está Facundo Aquí A los A los jugadores De Urga El exterminador Por favor Señores Es que no Lo puedo creer Yo estoy Analizando La pelea Y viendo Que es lo que Está pasando Que Hele No ha podido Concretizar Facundo Vio algo Facundo Vio algo Señores Que Hele No ha podido Ver En toda la cara Oh Dios Si uno No El segundo Conecta Dios Mío Clipeme Eso Dios Mío Por favor Yo estoy Calladito Por favor Último Última Vida Para Hele Para Redimirse Señores Hele Le queda Solamente Un Stock Y Facundo Está utilizando El Baigón El Desinfectante Dios Mío Para calmar A los Urda Players Está exterminando Espérate Que Hele Está entonando Parece que Hele Entendió Que la conversión Que debe de hacer Son de golpes Y no de especiales Yo lo estoy analizando Hace rato Está tarde Está muy tarde Para que se dé cuenta Bueno Preparate Para que vayas Diciendo Frases Sin embargo Puede que Hele Haga una proeza Todavía hay esperanza Pero está muy tarde 40 asegurados Backthrow Hele Está dando Todo lo que tiene Sin embargo Parece que Entendió Tarde Entendió Muy tarde Uy 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 Backthrow Señores Facundo Se lleva La victoria Señores Y Les dejo Con Player One Eso mata Gente Por favor Haga un llamado Por favor Apare